Bienvenido a INUBA, la revolución digital en salud y bienestar. ¿Listo para mejorar tu estilo de vida? Empieza introduciendo tus datos personales. Todos son muy importantes para calcular tus planes de nutrición y fitness correctamente. Puedes completar tu análisis escaneándote en la INUBA box más cercana o manualmente. Vamos con el manual. Indica tu peso y altura y el objetivo que quieres lograr. ¿Ganar músculo? Suena todo un reto. Cuéntanos cómo es tu estilo de vida actual y tu nivel de actividad. Además, recuerda que INUBA también se adapta a tus enfermedades. No olvides indicarlo si padeces alguna. La mejor forma de mantenerte motivado es, sin duda, seguir tu progreso. Para ver tu evolución en la sección 3D Human, haz clic en el icono INUBA e introduce tus medidas corporales. Para ello, haz clic en el más y después en el lápiz justo encima. Y voilà, ya puedes acceder a tus datos antropométricos. Controla desde la app tu ganancia o pérdida de peso, masa muscular o grasa, entre otras decenas de métricas. Hablando de progreso, para ello es imprescindible entrenar. Vamos a por tu plan de fitness individualizado. Haz clic en el icono de la mancuerna y después en Crear plan. Selecciona tu nivel de experiencia y tus preferencias de duración, días y lugar. 60 minutos, 4 días a la semana… ¡Es un buen comienzo! Después, el equipamiento del que dispones, si padeces algún dolor o lesión. Y por último, qué te gustaría potenciar de tu cuerpo. A continuación, tendrás listo tu plan de entrenamiento completamente adaptado a tu cuerpo, objetivo y necesidades. ¡Increíble, ¿no? Pero nos falta algo. Los abdominales se crean en la cocina, ¿no es cierto? Para obtener tu plan de nutrición individualizado, haz clic en el icono de los cubiertos y después en Crear plan. Indica el tipo de dieta. ¿Vegetariana? No hay problema. Cuántas tomas deseas hacer al día, si padeces alguna alergia o intolerancia y cómo de variado te gustaría que fuera tu menú semanal. También puedes descartar de tu plan alimentos que no te gusten. Como ves, nos fijamos en todos los detalles. A continuación, podrás ver tu plan nutricional personalizado. Accede a distintas recetas para cada toma y día, además de un recetario para que nunca se acabe la inspiración. Marca la receta que tomes para que Ainuba calcule tu consumo de calorías. Y eso no es todo. Haz clic en lista de la compra. Generamos una lista de compra automática basada en los platos seleccionados en tu plan de nutrición, tu frecuencia de compra, número de comensales y alimentos de los que ya dispones. Te lo ponemos muy fácil, ¿no crees? Para acabar, recuerda que haciendo clic en el icono Más puedes registrar tu actividad diaria al margen de la aplicación. Tanto de deporte como de comidas. Así, Ainuba recalculará tus necesidades calóricas. ¿Comiste algo fuera de casa? ¿Saliste a correr o a dar una caminata? Anótalo en tan solo un clic. Con Ainuba puedes alcanzar tu mejor versión. La pregunta es, ¿estás listo para conseguirlo? La pregunta es, ¿estás listo para conseguirlo? La pregunta es, ¿estás listo para conseguirlo?